Esta noche vamos a dos ser con Jesús el Césarero Y no se les DE buscar, por alto, por alto, por alto Y no se les DE buscar su grananismo, por alto, por alto Ahora sí es el Señor No decir eso, no decir, no decir, no decir eso Ahora sí es el poder de la presencia de un Señor No necesito el poder de la presencia de Dios Si pudieras ver como un granito de mostaza ¿Quién lo dice? Eso lo dice el Señor Si pudieras ver como un granito de mostaza Eso lo dice el Señor Tú me irías a la montaña Muérete, muérete Tú me irías a la montaña Muérete, muérete Y la montaña se ponderá Se ponderá, se ponderá Y la cerdo de vos se saldrá Se sanará, se sanará En el viento de Jesús Se sanará, se sanará Y los cielos verán a los Verán a los, verán a los En el viento de Jesús Verán a los, verán a los Vengo a Jesús Vengo a Jesús Vengo a Jesús Quítate, muérete Yo soy la resurrección Quítate, muérete Yo soy la resurrección Y yo qué es Pero seguro de Dios, pero seguro de Dios Fluye, fluye, Espíritu Santo Fluye, fluye, Espíritu Santo Fluye, 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 fluye Espíritu Santo Fluye, 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 fluye Espíritu Santo Ese sí, el amor, ese sí, el amor Que da cabeza a los pies Ese sí, el amor, ese sí, el amor Ese sí, el amor, que da cabeza a los pies Si pudiera suerte, no podemos pasar Eso lo dice el Señor Si pudiera suerte, no podemos pasar Eso lo dice el Señor Fluye, mi Dios, a la postura Puede, 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 no te dirías A la montaña Puede, puede, puede Y la montaña se pone, se pone, se pone Y nace el pueblo, se sana, se sana, se sana Y los cielos grandes Verán, la luz, verán, verán En el corredor, sus Verán, la luz, esperan Fluye, fluye, fluye Espíritu Santo Fluye, fluye Espíritu Santo Fluye, fluye, fluye Espíritu Santo Fluye, fluye Espíritu Santo Y es así que la fue, es así que la fue, es así que la fue, en la cabeza a los pies Necesita poder, necesita poder, necesita poder que la cabeza a los pies Este amigo vino, vino a parar, vino a parar, vino a parar, se me lo abrazó Permanecerá, permanecerá, permanecerá De mi Padre, de mi Padre, la vida es tu alma A buenos años, mi amor es tu No vivo yo, no es Cristo, vivo en mí Porque morirás sin mí, porque morirás sin mí Para mí, mi vida es Cristo No vivo yo, no es Cristo, vivo en mí Porque morirás sin mí, porque morirás sin mí Para mí, mi vida es Cristo Si tú dices que tú alabas al Señor Que se te amane, que se te amane Si tú dices que tú alabas al Señor Que se te amane, que se te amane Alaba Señor, alabé Que se te amane, que se te amane Que tú tienes el Espíritu Alaba Señor, alabé Que se te amane, que se te amane Que tú tienes el Espíritu Es el fenómeno, es el fenómeno, es el fenómeno que tú tienes al Señor Ven, 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 Espíritu divino, ven, 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 acércate a mí Ven, 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 Espíritu divino, ven, 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 acércate a mí Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser La presencia de Dios, siempre en el fuego, del Espíritu Santo Siento el fuego, del Espíritu Santo Siento a los asientos, siento la que nos va a ir Siento a los asientos, siento la que nos va a ir Aquí se siente, aquí se siente, aquí se siente Amén